¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Me besé pum pum, girl Tiene adrenalina y me da la pista Vente a mí lo que sea I like you, pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Me besé pum pum, girl Es una asesina, cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Me besé pum pum, girl Tiene adrenalina y me da la pista Vente a mí lo que sea I like you, pum pum, girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Que llaman a ti, la reina del party Yo quiero ver como ella nos maneja Me besé pum pum, girl Es una asesina, cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Me besé pum pum, girl Tiene adrenalina y me da la pista Vente a mí lo que sea I like you, pum pum, girl Martí, yo quiero ver como ella nos maneja Me ha Dream Ep ako